Hola, soy Loli de Tantigas Recetas y hoy vamos a preparar un bizcocho con sabor a otoño y mirad que pintaza Bueno, pues para prepararlo necesitaremos harina también necesitaremos puré de calabaza, azúcar moreno nueces, levadura química especias para bizcocho aceite suave leche mantequilla y huevos lo primero que haremos será poner los huevos en un recipiente amplio y vamos a batirlos junto con el azúcar cuando haya cambiado de color y tenga esta textura le añadimos la leche también le ponemos el aceite y ahora la calabaza la calabaza podéis comprarla hecha pero fijaros bien que no lleve ningún otro tipo de verdura y por supuesto que no lleve ni sal ni azúcar pero si queréis prepararla en casa por aquí arriba os dejo un enlace ahora le añadimos la mantequilla podéis tenerla derretida o simplemente en punto pomada y ahora vamos a mezclar las especias con la harina las especias también las venden juntas pero si no queréis utilizar este tipo de especias aquí abajo os dejo los ingredientes y las cantidades para poder prepararla ahora lo mezclamos todo y lo tamizamos y se lo añadimos a la masa poco a poco cuando lo tengamos bien mezclado le añadimos las nueces y vamos a mezclar así suavemente para que la masa no se baje y ahora ya lo ponemos en un molde y lo llevamos al horno que tendremos precalentado a 180 grados durante 60 minutos aproximadamente mientras vamos a preparar la cobertura aunque esta sería opcional simplemente puedes hacer el bizcocho pero si eres muy goloso esta cobertura te va a encantar y para hacerlo necesitaremos nata o crema de leche y chocolate blanco aunque también le podrías poner el chocolate negro vamos a calentar la nata podéis hacerlo en un cazo o en el microondas y antes de que empiece a hervir lo retiramos del fuego y ahora vamos a mezclar el chocolate con la nata simplemente con este calor se va a fundir y ya tendremos también el bizcocho y mirar cuando llevaba 40 minutos he notado que el bizcocho se estaba dorando demasiado así que le he puesto un trozo de papel de aluminio para que no se siguiese quemando vamos a quitarle el papel que le habíamos puesto en la base y mirar como ha quedado bueno pues ahora le vamos a poner la cobertura de chocolate y vamos a servirnos una buena porción mirar como se ven por dentro las nueces voy a probar este trocito que se ha escapado está buenísimo me encanta así que nada espero que os haya gustado y que lo hagáis venga hasta luego